amigas y amigos como están espero que muy bien como siempre les deseo que estén teniendo una linda mañana tarde noche y madrugada voy a estar reaccionando a esta canción de 21 pilot stress out así me dijo la traductora que se dice stress out a la gente siempre le alegra que la corrijan y es que bueno tiene tantas tantos millones de vistas es una canción que tiene como ocho años pero vamos a analizarla musicalmente a ver qué podemos describir de un track que dura 3 minutos 45 ha sido número uno en un montón de radios sigue sonando así que bueno vamos a escucharla y la comentamos gran banda por cierto bueno lo primero que me gusta es que es algo súper minimalista tiene un group muy interesante la armonía es como que tiende a tensar un poco es como que es una de esas melodías como místicas no como que te llevo un lugar así de qué carajos está pasando acá acá hay algo raro no sé qué sucede aquí pero creo que me gusta y por cierto hablando de lo que es la rítmica es un grupo que está muy bueno es muy llevadero y de momento nos encontramos con una canción clásica de lo que sería el hip hop por así decirlo donde trabaja una gran acentuación en sus frases y me parece que está bueno que en unos 27 segundos encontremos cositas para destacar pequeña intro esto hasta ahí es súper minimalista y una base debajo hay una batería y la voz ahí entra una especie de pad o cinte con el coro que te lleva a otro contexto si esto sonaba como medio místico ese arreglito de pad cinte tendría que ver bien que es pero bueno vamos a llamarlo así por describirlo de alguna manera creo que es lo más importante de la canción además del group por eso lo importante de cuidar los detalles cuando uno compone y empieza a gestar nuevas producciones que a veces no hace falta ponerle y tirarle con de todo no esto estamos escuchando es súper minimalista una estructura de bajo y por supuesto la voz principal no que hasta el momento venía haciendo una especie de hip hop bien clásico y recién hay un corito cuando entre ese corito entra como una melodía suprema creo que para mí es como el toque ahí decir y yo por esa simple melodía me pones tres segundos y ya reconozco qué canciones esa es la importancia que le doy no a este servido original corto all right ahí ya hay unos pads de apoyo acá está todo ya más cantado por supuesto no hay un talento vocal interesante ahí está ingreso la melodía si yo te pongo tres segundos de eso sabes qué canciones y tienes razón es tremendo un pianito de apoyo sigue bajo batería voz es como que nunca repite la combinación de instrumentos eso me parece también muy piola siempre está la base no bajo batería voz y en la primera etapa estaba simplemente eso luego viene esa especie de corito con melodía principal la cual describía que para mí es la melodía que determina la canción y en esta parte como si se quiere una parte a que vuelve a repetir nos encontramos con otra combinación de instrumentos está buena combinación instrumentos porque no es muy clásica decir bajo guitarra batería teclado todo el tiempo al contrario es como que no se mete por meter si no se mete por convicción no sean malpensados es la tercera vez que suena la melodía principal como esta idea de vamos a llamarle estribillo pseudo un b que se yo dice yo que sé o sea yo que sí sé en resumen por humildad no lo quiere decir acá ya hay un poco más de crema de banda no porque ya apoyan más unos pads sube la intensidad la canción hay más desarrollo vocal podríamos describir una parte c que digo que lo mejor es que vayamos por partes tú te llevarás las partes de arriba y yo me quedo con las piernas claps dentro de un momento regresaremos con dragon ball z no escucho una guitarra todavía pad spacial espacio la última frontera estos son los viajes de la nave enterprise claro es muy radial es muy hit ahora vamos a hablar un poco de eso esto como la vuelve como el concepto más del hip hop clásico un efecto en la voz y la melodía principal es la cuarta vez que suena y se acaba la canción que fantástico no a ver quiero ver un cachito el intro otra vez porque no arranca con esa melo ahí te tira el indicio como que empezaría pero no llega a ser la melodía principal que interesante está muy bien laburado leí por ahí muchos informes que decían que esta canción era una canción illuminati porque supuestamente era una canción utilizada de estrategia tranquilizante y que supuestamente si la escuchabas te controlaba la mente bueno yo creo que es una canción que está muy bien hecha por 21pilot sus productores o no sé exactamente quién la habrá compuesto pero bueno simplemente analizo el track y me parece que sí está muy pensada desde un montón de lugares es una canción que tiene un beat intermedio donde por los años que dice que tiene ocho años mínimo esto ¿no? se sigue escuchando la canción pero además me parece que está muy bien trabajada es como que me da la sensación que es una canción de esas pensadas para que le guste a todo el mundo es decir si vos escuchás metal esta canción no te desagrada escucharla es una consideración ¿no? que hago o una salvedad si escuchás jazz o funk no te molestaría escucharla si escuchás reggaetón o trap no te molestaría escucharla si escuchás pop no te molestaría escucharla es un track que me parece que está muy pensado y que está apuntada está apuntado hacia un lugar súper comercial lo cual no le quita mérito porque la banda es muy buena tiene una performance de p*** madre en vivo y además me gusta como ensamblan los instrumentos es muy orgánica porque si bien tiene mucho pad mucho cinti muchas cositas hay una bata procesada tocada está como humanizado el tema no es una simple un simple sampler y arriba la parte vocal respecto a lo vocal es genial es genial muchos recursos técnicos con ciertas melodías que te quedan dando vuelta en la cabeza ay ya me está controlando tenía razón el video ese que vi estaba actuando o era real no mentira pero sí que la melodía principal para mí de la canción y todo el tema lo resumo acá les pongo esto ya cuando suena eso de fondo es la canción no sé podría ser no sé con qué está hecho pero también debe ser un pad un cinte es muy fino para que sea con un mini move o algo de eso más raro o un tereming está muy fino pero sí es un cinte para mí y es cuando digo la p*** madre como con una simple melodía tan chiquitita tan cortita podemos llegar a generar un hit y en torno a eso hacer una canción que tiene ya no sé contar las vistas dos mil millones ochocientos cincuenta mil cuatrocientos noventa mil novecientos noventa y cuatro vistas no sé ya creo que es uno de los videos con más vistas en el youtube creo y si no pegan el palo porque con los productos nuevos de trap y reggaetón que suelen juntar muchas views contra otro producto que no es del género la verdad que esto es un montonazo me parece que el gran secreto de cómo hacer un hit yo no digo que todos los hits sean uno se siente y diga esto va a ser un hit probablemente muchos productores así lo piensen otros no yo creo que en este caso es una canción que está muy pensada o es lo que yo sospecho como para ser muy radial y pasa que hay ciertas bandas y por sus contratos discográficos que tienen que además de tener el contrato discográfico por cierta cantidad de álbumes a editar también tienen ciertos compromisos con radio difusoras canales de televisión y plataformas digitales entonces no me extrañaría que esta banda haya tenido una especie de de contrato con alguna radio porque la verdad es que suena especialmente en dos o tres cadenas muy conocidas de radios y todo el tiempo más allá de esta pequeña duda y misterio que les dejo por resolver la verdad que me encanta la canción me da placer escucharla me la pasé muy bien analizándola me parece una canción de la re madre que lo parió alguno dirá pero le falta distorsión le falta y yo creo que no le falta nada es una de esas producciones que si lo analizo desde acá pensándolo digo es una canción que está perfecta yo no le pondría nada no le sacaría nada tres minutos cuarenta y cinco es el tiempo estudiado por la industria de que todo ser humano puede soportar un track y eso también es un dato ¿qué les parece a ustedes? esta canción fue generada en laboratorio para que nos tranquilice para que controle nuestras mentes ¿por qué se trababa? o simplemente es una canción que ha llegado de casualidad a ser número uno en todo el mundo no sé díganme qué les parece los quiero cuídense la cola espacio la última frontera estos son los viajes de la nave Enterprise estaba actuando o era real Warren dice yo que sé o sea yo que sí sé pero por humildad no lo quiere decir no lo quiere decir no lo quiere decir no lo quiere decir